The Mickey Power is Dream ¡The Mickey Power! ¡Qué hay lagartijamos! Bienvenidos de nuevo Vamos a continuar con esa lista de armas que tenemos a nivel máximo Hoy tenemos un arma que la verdad es que por sí sola no vale ni para hacer palomitas Pero si la acompañamos de una buena ametralladora o de un buen rifle de asalto La verdad es que puede ser un gran arma Estoy hablando del lanzagranadas ¡Venga! Vamos a conocer un poquito más sobre esta arma especial O a intentarlo por lo menos con nuestro colega Jimmy ¿Qué pasa? Hoy toca un arma que lo flipas El lanzagranadas ¿Cómo? ¿Qué significa lanzagranadas? Lanza Granadas Lanza De lanzar Granadas De granadas Es una movida muy gorda Que lanza granadas Lanza Granadas Granadas Lanza Madre mía El daño Unidades Unidades El dos Decenas El nueve Centenas El cinco Unidades De millar El cuatro El cuatro Y El último número El uno Mi vecino El perico Tiene un lanzagranadas Con decirte Que en el pueblo solo quedamos Él y yo Y yo sigo vivo Porque de vez en cuando Le invito a uno Has Que el lanzagranadas Tiene un daño muy gordo Si queréis se lo preguntamos a Dimitris Yo en la arena de la muerte Siempre me pongo el cuchillo Y la M16 Y me llego un montón Que opinas del lanzacagradas Que opinas del lanzacagradas El lanzagranadas Si eso Ese arma en la polla Y hasta que ronda te llegas Uno Dos Tres Cuatro Cinco El alcance No está mal Muy largo Ahora viene lo malo Primero La cadencia Pues mira Si te viene un zombie De que quieran meterla En el aparato La granada Ya te ha matado Segundo Las municiones Pues mira Si te viene otro zombie De que quieran meterla En el aparato Otra granada Ya te ha matado también El lanzagranada Está bien así Para los fines de semana Pero así De diario Pues la verdad Que no Bueno pues nada Yo ya me voy Eh Mira Mira lo que sé hacer A tomar por culo Empezamos Lagartijamos Con algo así Más o menos Sencillito Vale Entre comillas Empezamos con una defensa Lo suyo sería Meternos por ahí En una esquinilla Esta sería la ideal ¿No? En esta esquinilla de aquí No porque nos vienen De todos lados Si es que nos vienen De todos lados Por aquí Me cago en la leche Bueno aquí la cuestión Es ponerse en una esquina Lagartijamos Esta es la esquina Esta es la esquina Y aquí nos tiramos Un pollo municionero Que lo tengo En la izquierda ¿Puede ser? Bien Bien Por lo menos No me he equivocado Y aquí aguantar Lagartijamos Aguantar con este Puñetero lanzagranadas Que la verdad Es que va muy bien Pero como digo Tiene que ser complementado O sea Tiene que estar complementado Pues con cualquier otro arma Puede ser con Con una metralleta Con una Con un rifle Con un subfusil Yo que sé Pero el caso es que Tiene que estar complementado O sea Este Este arma por sí sola La verdad es que No vale ni para tomar por culo No es que no valga O sea En realidad Tú puedes estar con este arma Perfectamente tú solito Solo con este arma Podemos estar perfectamente El problema Pues que Nos vamos a quedar sin municiones Enseguida Y vamos a tener que tirar pollos Aquí a tometer Ese es el único inconveniente Por lo demás La verdad es que es un arma brutal Es un arma brutal Pero como digo Tiene que estar acompañada De otra arma Que Que sí tenga municiones Y evidentemente Que el lanzagranadas Pues sirva Para Para reventar pelotas Nos viene por aquí Un kamikaze Y nos va a reventar O hasta que Hasta que no salga De la ventana No verdad Vale bueno No nos ha reventado Pero de milagro Sabes Lo que te quiero decir Venga nos queda un minutito Dice Mantente con vida Si hombre Si con este pedazo de pepino Como no vamos a mantenernos con vida Es que es brutal Es brutal Os lo digo de verdad O sea Te puedes ir perfectamente A una arena Y Y en estas rondas En las que te empiezan a perseguir Pelotitas ya De zombies En la ronda 7-8 Más o menos Que te empiezan a seguir Los zombies Pelotitas de zombies Así corriendo y tal Pues en un momento Te cambias el arma que lleves Bien sea un Una metralleta O un rifle O lo que sea Te la cambias Te pones el lanzagranadas Metes atrás Un pepinazo Y sigues corriendo Y ya está Y de vez en cuando Pues te vas limpiando Pequeñas pelotitas De zombies La verdad es que está genial Pero precisamente Para eso Para limpiar Para limpiar Grupos grandes De zombies Uno por uno Evidentemente Pues sería Malgastar munición Que es lo que estoy haciendo Yo ahora mismo Pero bueno Me da igual Evidentemente Estamos aquí probando La lagartijambos Y Ostias Muy buena Sí señor Esa pedazo de granada Tirada Miquel tío Claro que sí Bueno vale Pues lo hemos conseguido Nos hemos mantenido con vida Lagartijambos Así que No es todo lo malo Me he metido En un buscar y destruir He dicho ¿Por qué no? Vamos a meternos En un buscar y destruir Y Nos liamos aquí a hostias Con los zombies Vamos a ver Tenemos que buscar altavoces En teoría Vamos a ver Dónde están los putos altavocillos Mira por aquí dentro Tiene que haber uno Seguramente Ahí hemos reventado el barril Muy bien Miquel tío Eres la polla Mira aquí tenemos uno Aquí tenemos uno Bien Venga vale Perfecto 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 Vale mira Esto es lo que os digo Estas pelotitas Nos las podemos hinchar Lo que pasa es que Ahí me la he jugado un poquito Acercándome al desgraciado ese Venga vale Por aquí tiene que haber otro altavoz Míralo Allí hay uno Ah no Hostias Que fuerte Que mal he visto ¿No? Me ha parecido ver un altavoz Y no había altavoz Ninguno Venga ok 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 muere ahí Muere ahí Uuuuh Si señor Madre mía Tienen más extensión Me he dado cuenta De que los kamikazes Tienen mucha más extensión A ver voy a salir de aquí Lagardijamos Y ahora me tiro un pollo Ahora me tiro un pollete Guau 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 Mira Cerditos Joder cuánto tiempo llevaba yo Sin ver cerditos Acostumbrado a ver Que si dragones Que si balones Y su puta madre Venga vale Nos tiramos un pollete aquí Vamos allá Vamos allá A reventar zombies La verdad es que te deja vacío De zombies Lagardijamos No jodáis O sea Te deja vacío De zombies Cuando se te juntan Así muchos En un momentito Tiras una piña Y a tomar por culo Todos los zombies Que tenías alrededor Venga vale Perfecto Hay que buscar altavoces Miki No se si lo sabías Venga si 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 Vamos a por los altavoces Lagardijamos Lo que pasa es que No se donde estarán Por aquí fuera a lo mejor Es que ahí pone como que Me estoy alejando Ahí pone como que Me estoy alejando O sea Por aquí tiene que haber uno Pero por atrás Seguramente haya otro Efectivamente Mira el altavoz Está para acá Pues si como es que No lo he visto tío Si que me fijo yo bien En las cosas eh Vale Tenemos aquí al kamikaze Cuidado Mucho cuidado Venga muere Muere desgraciado Venga ok Perfecto Lagardijamos Perfecto Venga vamos allá Vamos a seguir para adelante ¿Dónde está el último altavoz? Mira ahí tenemos un cerdito A tope El último altavoz Que tiene que estar por aquí Metido En algún sitio de por aquí Seguro Para acá Pero si por aquí ya estaba Adiós Míralo Donde estaba tío Y no me he dado cuenta No me lo puedo creer Venga vale Objetivo cumplido La artijambots Venga Vamos allá Vamos a construir retretes Vamos a construir retretes Madre mía Últimamente El juego me quiere mucho eh Últimamente Cada vez que me meto en operaciones La misión Siempre Bueno casi siempre Evidentemente no puedo decir siempre Pero bueno casi siempre Es construir cisternas Así que vamos allá Vamos a construir retretes Vamos a construir retretes Por aquí Úh In the night Además que sí In the night Pero total eh O sea es de noche Pero a saco Venga vale Perfecto Tenemos la primera cisterna Construida Cuidado que nos viene Un escupitajulus Por ahí Vale es por aquí dentro Venga carga Recarga Mamón Mira perfecto Está cerquita ya La siguiente cisterna Mira aquí tenemos Aquí tenemos cajita de municiones Vale venga Ya lo veo allí Ya lo veo allí La artijambos Vamos a construir el segundo retrete Para que nuestros colegas El armero y el Y los demás Porque los demás no sé cómo se llaman Y el científico Y la médico Y su puta madre Caguen En condiciones Puedan cagar aquí tranquilamente Sin que nadie los moleste Venga vale Vamos allá Venga segundo retrete Construido Vamos a por el tercero Vamos a por el tercero Vale Venga tiene que estar por aquí ya Más municiones Venga Mutis Da Mutis Hostia es grande este mapita ¿No? Esta pantalla es muy Es muy grande Tío Vale mira Eso de llevar un pollo municionero También mola un montón Porque los zombies Se les va la cabeza Se rayan un poquillo Y cuando encuentran al pollo cerca Se Se lían con el pollo Y pasan de ti Está bien Llevar un pollete De estos al lado siempre Venga vale Perfecto Se supone que es el último retrete Lagartijamos Y lo tenemos ya Ya construido Si señor Que tal Que os ha parecido el lanzagranadas Lagartijamos La verdad es que está muy bien Es un gran arma Todo hay que decirlo Tiene un recorrido Y un daño brutales Pero evidentemente Cogea por el otro lado Que es el de las municiones Y el de la cadencia Yo hoy Le podría haber puesto Perfectamente un 8 O un 8 y medio Al lanzagranadas Si se valiese por si mismo Pero el problema es que El lanzagranadas No lo podemos llevar solo Lo tenemos que acompañar Siempre de otro arma Bien sea un rifle de asalto Un subfusil Una ametralladora O un pollo municionero Para estar recargando Constantemente Siempre necesita un compañero Entonces por si solo Al no poder aguantar El solo Lagartijamos La nota va a ser Un poquito más pequeña Pero tampoco tan pequeña Lagartijamos Es una nota bien merecida Hoy al lanzagranadas Le voy a poner Un 7 Pues nada más Lagartijamos Lo vamos a dejar aquí Muchas gracias Por haber estado conmigo No olvidéis dejarme un like Si os ha gustado el vídeo Comentad Compartid Cabrones Que nunca lo hacéis Y nos vemos En el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo